Parroquia de la Banca Balaídos 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 ¡Marca el Celta de Vigo! ¡Con el 22, Santi Mina! ¡Marca el Celta de Vigo! ¡Marca el Celta de Vigo! Aviso importante para el dueño de una berlina negra de marca italiana y matrícula en par. Acérquese a la cabina de la entrada del parking, por favor. ¡Marca el Celta de Vigo! 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 ¡Con el 2, Hugo Mayo! ¡Con el 4, Araujo! ¡Con el 23, Brais Méndez! ¡Con el 6, Denis Suárez! Con el 9, Nolito Con el 10, el príncipe de las bateas Yago Aspas Con el 10, el príncipe de las bateas